Hi fellas, bienvenidos un día más, la verdad es que solo no paro de hacer vídeos, de dar felicidad, bueno yo no, sino que lo da el equipo de aquí señores, Melgar lleva 7 victorias de los últimos 7 partidos y vamos a hablar del binacional Melgar, que significa ponerse segundos con un partido más, pero podemos oler ya el liderato, bienvenidos a Fútbol por el Mundo. ¡Suscríbete al canal! Hay cosas de descuento que podéis aprovechar, pero bueno, vamos a hablar de este deportivo binacional Melgar, que era un duelo directo para ir segundos, bueno para el liderato más bien dicho de la Liga de Perú. La verdad es que, pues, era un partido muy difícil, yo no lo he visto, he visto solo los minutos finales, me he despertado justo, justo me despierto, enciendo el móvil y veo, notificación, gol de Bernardo Cuesta, una vez más. Vamos, como digo, a ver ese partido, ya sabéis que no puedo mostrarlo por derechos de copyright, me encantaría, pero después me lo cierran, así que lo muestro así, muestro así, vosotros podéis ver el resumen, seguramente habéis visto el partido, y aquí se trata de hacer un poco mi reacción, mi opinión y, pues, eso, nada más. Vamos a ver qué tal. A ver esa falta. ¡Ojo! ¡Uf! Al travesaño se salvó aquí Melgar. Y ojo Caceda, que sale un poco ahí a por uvas, ¿eh? Bueno, se salvó Melgar en esa primera ocasión, en esa falta, que fue al travesaño, ¿eh? Sí, sí, va muy fuerte, va muy fuerte el remate, y por suerte da en el travesaño, porque Caceda ya estaba en el suelo, o sea, no se había ni lanzado hacia arriba. No tenía nada que hacer ahí. Despejan después bien la defensa de Melgar. Vamos a ver, siguientes jugadas. Vamos a ver qué tal está el resumen, es el que he encontrado así un poquito más largo, porque había el de gol Perú, que son dos minutos solo, y digo, quizás este está un poquito más, pues, está mejor, pero de momento, bueno, no estamos viendo muchas acciones, tampoco de ataque. Vamos a ver, aquí Ramos. Nada, bueno, una jugada sin nada. El resumen de momento está siendo bastante mierda. Ya pasa esto, si no, me pongo el otro. Era el único que había, de hecho, si no solo había en YouTube el gol. Ojo al disparo. ¡Otra vez, al travesaño! ¡Madre mía! ¡Otra vez se salvó a Melgar, como lo han dicho! Ese disparo era muy lejano, ¿eh? Era muy lejano y se fue también al travesaño, digamos, al otro costado. Ojo al centro, atrapa a Cáceda. Venga, seguimos viendo... Es que dispara desde muy lejos, ¿eh? Cedrón. Pero, ojo, que va muy bien, de arriba hacia abajo, con mucha potencia. Y una vez más, se sabe, Melgar, ¿eh? Ojo que aquí, de momento, estamos viendo ocasiones más de binacional. Vosotros, que habéis visto el partido, me podéis decir si el resumen, pues, relata lo que ha pasado, ¿no? Decidme cómo ha ido el partido. Ya lo sabéis, cuando no veo el partido es un poco reaccionado. Y supongo que el resumen estará bien, veremos estadísticas. Pero lo que quiero que me digáis si mi análisis, pues, ha sido real, ¿no? Digamos, o no. ¿Sabes? A veces tú ves el resumen y eso, y es totalmente contrario de lo que se ha visto en el partido, en los 90 minutos. No jugaba Bernardo Cuesta, titular, hoy. Entró en la segunda parte, y una vez más sería decisivo. A ver, ahí... Balón largo una vez más de binacional. Posesión larga, me refiero. Ojo al centro. Ramos, despejala. Uf. Me la puso aquí Ramos, ¿eh? Tardó mucho en despejar ese balón. El resumen es un poco mierda, ¿eh? De momento, solo vemos ocasiones de binacional. Lo voy a adelantar, tú, porque... A ver, aquí estamos ya segunda parte. Ataca Melgar, ataca Melgar. La tiene Vidales. Ojo, Vidales. Que bien se va al centro. Y gol. Gol, gol, gol de Bernardo Cuesta. Jugada típica. Extremo se va de su defensor. La pone al punto de penalti. Y ahí está Bernardo Cuesta solo para marcar el único gol del partido. Y sería la única ocasión porque el resumen también acaba aquí, hay que decirlo. Así que, pues, lo dicho, ¿eh? Gran gol. Típica jugada. No tiene mucho misterio. Vidales se va. Muy bien Bernardo Cuesta que en vez de seguir a los defensores que se van hundiendo, se queda atrás, solísimo. Y define cómo tiene que hacer un 9. No fallar. No fallar. La manda al otro lado de la portería y ya está. Bueno, pues, este sería el resumen. Podemos, a ver, voy a poner el de Gol Perú. A ver si está un poquito mejor. A ver si vemos alguna otra acción. Ya que estamos. A ver, la tenemos aquí. Vemos aquí el poste. Lo voy a pasar así rápido. A ver si vemos alguna cosita más. Mira, aquí vemos una ocasión de Belgar. A ver que llega ahí Bernardo Cuesta al centro. Chacarias. ¡Uf! Qué bueno el centro de Bernardo Cuesta. Y Chacarias la mandó fuera. No era muy fácil ese remate, pero, joder. Qué lástima. A ver, otra más de Binacional ahora. ¡Ojo ahí! ¡Uy! Y llega perfectamente de Nemostier para despejarla. Porque si no era gol, ¿eh? Le había ganado casi la partida, pero muy bien. Porque eso ahí puede causar un autogol muchas veces. A ver que llega otra vez Bernardo Cuesta. ¡Qué bien se va! ¡Qué bien se va! El resumen de antes era una mierda. Este mola mucho más. Bernardo Cuesta la deja para Bordakar. Por cierto, se lesionó Quevedo. He visto. Y el disparo va demasiado centrado de Bordakar. Seguimos viendo. Y aquí llegaría el gol. Aquí llegaría el gol, que ya lo hemos visto. De Bernardo Cuesta. Y acabaría así. Vale. Bueno, pues ahora sí que hemos visto ya el resumen, pues, bueno. Se podría decir. Y vamos a ver un poco estadísticas. Vamos a ver las estadísticas del partido. Quito ya esto que lo tapa. Perdonadme que no podía mostrar el vídeo. 0-1. Como vemos, ha sido una primera parte donde Binacional ha dominado más el balón. No sin mucho peligro, por lo que se ve aquí. En el compás final de la primera parte, Melgar se ha ido más hacia arriba. La segunda parte ha empezado un poquito parecido. Pues que ha marcado ahí Binacional el compás del partido. Y después el final ha sido otra vez más del equipo visitante, que sería Melgar. Vemos las notas del partido. Un 7-2 para Cáceda, que se ha ido de rositas. No le han metido ningún gol. Después de Nemostier y Matías Lazo, 7-7-1. Buena nota. 7-5 para Paolo Reina. Alejandro Ramos, una nota bajita. 6-8. Tandazo, también 6-8. Alexis Arias, 7-2. 7 para Archimbot, el héroe del otro día. 7-2 para Iberico. Guedes, un 6-7. Quevedo, 6-6, que se fue lesionado en los primeros minutos. Luego, Entrovidal, que tiene un 6-7, que tiene asistencia de gol. 6-9 para Onkoy, que entró en los últimos minutos. Bordakar, 7-1, que ha jugado casi todo el partido. Y Bernardo Cuesta, una vez más, el mejor del partido. 7-8, gracias a ese gol que da la victoria. Vemos aquí un 51% de posesión de Melgar. 17 disparos, muchos disparos más que el equipo local, que es Binacional. 4 tiros a puerta, solo 1 de Binacional. Y claro, disparando solo a una vez a portería, pues, es complicado. Pero eso sí, ha hecho 2 disparos al palo. Después ha tenido más ocasiones, como vemos aquí, el equipo visitante. Aunque en el primer resumen no se veía muy bien. Pero por suerte en el segundo lo hemos visto mejor. Y lo más importante, señores. La clasificación. Aquí está ahora mismo 26 puntos, es por Juan Cayo, con un partido menos, 11 partidos. Y Melgar 25 puntos con 12 partidos. Los mismos que Alianza Atlético. Pero tiene un más 4 y un más 3. Ahora mismo Alianza Atlético. Así que esto significa superarlo por la diferencia de goles. Encaja pocos goles Melgar, pero también marca pocos. Eso sí, los aprovecha muy, muy, muy bien. Y como os decía, los últimos 7 partidos de Melgar son victorias. Hace un mes que no pierde Melgar. La última derrota fue contra San Martín 2 a 0. Después de eso, en Sudamericana, ganó 2-0 a River Plate. Ganó 1-0 a Cede Sarvallejo. Ganó 1-3 a Deportivo Municipal. Ganó 3-1 a Racing Club. Ganó 1-0 a Cienciano. Volvió a ganar a River Plate 1-2 y ahora 0-1 a Binacional. Esperemos pues que el siguiente partido también, que ahora os enseño. Vamos a ver los siguientes partidos de Melgar. Lo que le queda para el final de esta primera fase. Le queda jugar contra el ADT Tarma, que yo creo que aquí tendría que ganar. Después, bueno, también irá a visitar al campo de Racing. Después, contra Ayacucho. Después, Cuyabá. Carlos Manucci. UTC. Y, bueno, ADT Tarma otra vez. Cienciano. Bueno, aquí creo que falta un poco nuestra clausura. O sea, la apertura solo... Bueno, falta jugar estos partidos aplazados contra el Grau y contra Alianza Atlético, que vamos a ver cuándo se juegan. Aquí sale como aplazado. No sé por qué. Pero eso sería más o menos todo. Ese sería el resumen del partido. Hemos visto como Melgar, una vez más, gracias a Bernardo Cuesta, se vuelve a llevar los tres puntos. Dejadme qué tal visteis vosotros el partido en los comentarios. Lo mejor de todo son los tres puntos. Esa solidez defensiva, que pese a que han hecho dos palos, han sido de jugadas a balón parado. No se ha visto grandes llegadas, ni que fuera superior en el área binacional. Cáceda no ha tenido que aparecer muchísimo. Dejaros un muy buen like. Suscribiros al canal y activar las notificaciones. Pasaros por todas las redes sociales, sobre todo en Twitter. Haceros miembros del canal si queréis aportar más y hacerme más feliz. Pero ya sabéis que viendo el vídeo a mí ya me hacéis muy feliz. Compartidlo y todas esas cosas. Y nada, que siga Melgar así porque estamos segundos y vamos a por el liderato a ganar este torneo de apertura de la Liga 1 de Perú. Arriba, Melgar. Adiós, fellas. Adiós. 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 Adiós.